Lentitud en la incorporación de voluntarios presenta hasta la fecha el Censo Abreviado 2017. Linares no escapa a este escenario nacional. Los censistas incorporados están muy distantes de la cifra ideal. En Linares necesitamos 3.100 voluntarios. Actualmente tenemos alrededor de 1.200. El proceso de la inscripción de voluntarios termina los primeros días de abril. El censo va a ser el día 19 de abril. Actualmente el proceso está un poco ralentizado por el hecho de que gran parte de los voluntarios que se espera que ingresen a participar en el censo sean los alumnos de los colegios medios, de enseñanza media, y como todavía no ingresan a clase no hemos podido de alguna manera captarlo. Un factor adicional lo constituyen las zonas afectadas por los incendios forestales. El INE en el Maule señala que ya han dispuesto medidas para cubrir estos lugares. Con el trabajo que hicimos el año recién pasado, que se denomina presenso, ubicamos geográficamente a cada una de las viviendas, sobre todo en el sector rural. Hoy día tenemos que ir a verificar si efectivamente hay viviendas afectadas, y cuánto nos afecta, vale decir, qué tan grande es la magnitud de esas viviendas que están afectadas. En lo que le corresponde al municipio de Linares, realizará capacitaciones para los funcionarios que participen del proceso. Es un proceso un poco dificultoso por el proceso de verano, pero lo estamos agilizando particularmente con capacitaciones extensas, que se están originando la semana del día 24 de febrero al 25, la semana del 24 se van a capacitar todos los funcionarios municipales, más de 220 funcionarios, luego comienza la semana siguiente la capacitación hasta el 2 de marzo de todos los funcionarios de la atención primaria de salud, y a fines de marzo vamos a capacitar a todos los funcionarios vinculados con el sistema educativo municipal. A nivel nacional, un 61% de censistas está inscrito, y la fecha se mantiene invariable miércoles 19 de abril, que será feriado nacional.